¡Oh! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En cuanto a flotar globos macho, tú y yo, no tenemos palancón. No, pero en serio. El próximo anuncio de... ¿Sabes que a mí esto es la cosa que más miedo me da en el mundo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué me estáis contando? No, no, no. Ok, good. Hoy va a sufrir otra persona que está aquí, que es María. Como bien decía Pablo, normalmente cuando una persona se hace un tatuaje no vemos en realidad lo que está pasando al tatuar, ¿vale? Y para ello, vamos a verlo hoy a cámara súper lenta, ¿de acuerdo? Hemos traído a nuestra compañera de ciencia, María. ¡Hombre, María! Se va a prestar para que la tatuemos en directo. Ha sido por propia voluntad. Bueno, sí. Casi, casi por propia voluntad. Hombre, hay que contar que ella no tenía tatuajes hasta hoy. Hasta hoy. Y hoy va a tener dos. Mira. Para que veas lo que se sacrifica la gente en este equipo. ¿En serio? En la prueba del ensayo le hemos hecho ya un tatuaje. Ya que estábamos, pues le hemos hecho un tatuaje. ¡Oh! ¡Guau! 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 Bueno, y ahora... Por favor, María. Ahora María se va a tumbar. Entra nuestro tatuador. Jesús, por favor, un aplauso para él. ¡Tatúo! ¡Tatúo! El tatuador del hombre de negro tatúa con agujas de fondo. ¡Guau! Vamos a ver lo que pasa en realidad cuando se tatúa. Porque al tatuar la aguja penetra entre 30 y 5.000 veces por minuto. ¡Guau! Los conejillos fornicando, que también entre 30 y 5.000 veces por minuto. Entonces, esto normalmente el ojo humano no lo capta. No lo veis. Y ahora vamos a poderlo ver gracias a la cámara super lenta. Aparte, cuando se tatúa, cosa que la gente no lo sabrá, la tinta tiene que pasar debajo de la epidermis. Porque la epidermis cada 48 horas se renueva. Y si no, sería un tatuaje que duraría muy poquito, ¿vale? O sea, que tiene que ir un poquito más allá. Un momento. Un momento. Es que le ha dado el miedo. Ha escuchado el sonido y le ha dado el miedo. Ha visto que le has empezado a tocar y le ha dado el miedo. No pasa nada. A ver, y tú tranquila. Si ya estás. Bueno, bueno. Atención. Ahí empieza a tatuar. Bien, primero ha hecho un circulito, luego otro circulito al lado. Y ahora empieza a hacer como un palote largo hacia arriba. No te preocupes, está quedando bien. El hombre de negro fue a por hongos y cogió una ducha de gimnasio. Hay una risilla. Tranquila, María, te estamos grabando a cámara super lenta. Esto luego va a ser... En ningún caso te hemos engañado y te estamos tatuando una pizza. Tú no te preocupes. No te muevas, no te muevas. Está poniendo con cariño y cachondeo este brazo te estropea. Bien, vamos a parar, vamos a parar un momento. Sí, que acabe la línea Jesús. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Jesús? Bien, todo bien. ¿Tú estás bien, María? Perfecto. Fenomenal. Con su mejor sonrisa, María. Si es que es buena rica, no se puede ser. A ver si hemos podido ver bien, porque si no tendremos que volver a tatuarte. A ver si lo podemos ver bien a cámara super lenta. ¿Cómo es realmente un tatuador? Para que veáis cómo actúa la máquina. Mira cómo va percutiendo. Trisky, trisky, trisky. Guau. Pues va bastante rápido, ¿no? Dentro de lo que es un tatuaje. Vean cómo el tembleque de la piel. ¿Has visto? Hace como una onda. Sí, sí, sí. Ahí mientras va golpeando... El hombre de negro juega a los bolos en chanclas. ¿Cuántas veces? Entre 30 y 5.000 por minuto. ¡Hala! También es una cosa muy amplia, pero bueno... Depende del tatuador. Jesús es de los de 5.000 por minuto. Yo que estaría pensando. Bueno, María, ¿estás bien? Lo has hecho por el bien de la ciencia, para que la gente lo sepa. Muy fuerte. Para María y para Jesús. Gracias. Ahora la acaban el tatuaje que es... En realidad me iba a tatuar yo, pero es que mira cómo voy ya. Y con lo delgado que esto voy a acabar pareciendo un palillo chino. No merece la pena. Vamos con esto, Pablo. Acércate, Anastasia, porque hoy vamos a desafiar la ley de la gravedad con este experimento. Mira, tenemos aquí este turulo de cobre, ¿vale? Ok. Para que veas que no hay ni trampa en el cartón, que es cobre todo. Pesa mucho. Con importancia. Sí, pesa, ¿no? ¿Pesa los sueños? ¿Vale? Lo vamos a colocar en su sitio donde lo teníamos antes. Muy bien colocado. Perfecto. Estupendo. Y vamos a ver si conseguimos contrarrestar la ley de la gravedad, ¿vale? Pablo, quiero que cojas esa bola y la dejes caer por el interior del tubo de cobre. La bola. Atención. Bola. El tubo. Vale, normal. Ha tardado. No ha llegado ni a un segundo. Ha caído. A plomo. Vamos a encender, ¿vale? Para que se vea ahí. Fíjate, casi una caída normal y corriente. Pero, ¿qué ocurre si por este tubo de cobre lo que lanzamos es un imán de neodimio? Atentos, amigos. Por un momento, vamos a situarlo bien. Por favor, darnos un plano de arriba. Lo tenemos perfecto. Lo movemos un poquito para que pille toda la luz. Ahí. Ahí. Ahí yo creo que está muy bien. Está muy bien. Vale. Y atentos todos porque es un efecto curiosísimo, amigos. Vamos a dejar caer este imán que parece que pesa muchísimo. Y fijaos. ¡Eh! Anda, la leche. Cómo va cayendo despacito. ¡Oh! Muy despacito. ¡Bien! ¡Oh! Como seis segundos. ¿Qué pasa? Esa es la velocidad del tubo. Fijaos. 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 Va a tirar un superimán. Tranquila. ¡Triánlo, tíralo! ¡Triánlo! ¡Vamos! Allá va. Es que no va rápido. Que le empuje. Ahí va. Ahí lo cogí como seis segundos. ¿Por qué? Porque el campo magnético del imán se transmite al tubo de cobre. Se crea otro campo magnético dentro de él, de sentido contrario al del imán. Y eso lo contrarresta. Entonces es como cuando su madre hace que vaya bajando léntico. ¡Ah! ¡Claro! ¡Así es la ciencia! ¡Muchas gracias! ¡Está guapa! ¡Ok! ¡Vale! Muy chulo. ¡Gracias!